ADVENTISTAS, ABOLICIÓN DE LA ESCLARITUD Y OUKUF ADVENTISTAS, ABOLICIÓN DE LA ESCLARITUD Y OUKUF Nuestros pioneros adventistas tenían una visión teológica radicalmente nueva, que no estaba limitada a las cuatro paredes de una iglesia. Se les podía encontrar liderando los nuevos movimientos sociales de la época, como el movimiento para la temperancia, así como la abolición de la esclavitud. En América, ya desde los primeros colonos, se había practicado la esclavitud, y en algunas regiones del país esta costumbre se consideraba normal. No era así para los fundadores del adventismo. William Miller, Joseph Bates, Joshua Himes, todos ellos, hablaron clara y activamente en contra de esta terrible práctica. A mediados del siglo XIX, la esclavitud era ampliamente practicada en los estados del sur, pero no en el norte, y muchos esclavos consiguieron su libertad a través del llamado ferrocarril subterráneo. No era un ferrocarril ni tampoco era subterráneo. Se trataba de una red de hogares, granjas y transporte que ayudaba a viajar en secreto a los esclavos desde el sur a los estados del norte o Canadá. Quizá uno de los nombres más prominentes asociados con la liberación de los esclavos fue el de Harriet Tubman, quien ayudó a escapar a miles de personas. También, Sojourner Truth habló mucho y enérgicamente en contra de la esclavitud y fue bautizada en la iglesia adventista por Urias Smith. John Byneton, el primer presidente de la Conferencia General, utilizó su granja en Nueva York como una de las escalas para el ferrocarril subterráneo. Los adventistas animaban a participar en este movimiento. En 1850, la Ley de los Fugitivos fue aprobada en el Congreso para reforzar la ley anterior de 1793 y que a menudo se había pasado por alto. Esta requería que cada ciudadano devolviera el esclavo a su amo, con multas y castigos en caso de no atacarla. Ellen White comentando la actitud que los adventistas deberían tener acerca de esta ley, dijo, no vamos a obedecer la ley de nuestro país, que demanda devolver el esclavo fugitivo a su amo y deberemos soportar las consecuencias de violar esta orden. John Loughborough, John Andrews, Urias Smith, Joseph Bates y James White escribieron y sostuvieron su posición en contra de la esclavitud. La iglesia estaba defendiendo una postura revolucionaria y colocando los principios bíblicos por encima de las normas sociales o la cultura. Ellen White advirtió que aquellos que estuvieran a favor de la esclavitud deberían ser borrados de la iglesia. Tan pronto como la esclavitud fue abolida, la iglesia adventista penetró en los estados del sur. El barco de Edson White, el lucero de la mañana, fue el primero en llegar a muchos lugares. Abrieron escuelas, iglesias, editoriales, sanatorios y fábricas de alimentos. Conforme la obra progresaba, se vio la necesidad de crear una escuela para formar obreros. Y el 16 de noviembre de 1896 se inaugura el colegio de Oakwood. Oakwood llegaría a ser un gran referente para la comunidad afroamericana aquí en Norteamérica. Durante más de 120 años ha estado dando formación a cientos de estudiantes y los ha enviado por todo el mundo. Algunos de los más famosos evangelistas que se graduaron aquí fueron Edward Cleveland y Charles Brooks, dos de los muchos pastores prolíficos que estudiaron en este campus. Oakwood también es famoso por su célebre coro conocido en todo el mundo, los Aeolians. También jugó un papel importante en el movimiento a favor de los derechos civiles de la década de 1960, pues acogió a Martin Luther King cuando no había ningún otro lugar de la ciudad donde le dejaran hablar. Como iglesia debemos encabezar movimientos por la igualdad y la justicia social, yendo por delante de la sociedad y no por detrás. En cierta forma hemos perdido este sencillo distintivo. Nos sentimos cómodos con las formas de cristianismo socialmente aceptadas, en lugar de buscar la conducta bíblica en todo lo que hacemos. Esta forma revolucionaria y radical de proceder debe ser retomada. Como iglesia debemos liderar los cambios sociales, dando a conocer el evangelio genuino allí donde estemos. Hagamos un esfuerzo por aliviar el sufrimiento humano. Música 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 Música